La Luz La Luz De todo el calor, este fuego carmesí El lamento se perdió, con el viento se esfumó El futuro llegará, con nuevas esperanzas Porque en nuestro ser, aún reside el valor Buscando una respuesta a esto, y aún no encuentro un motivo En esta vida nadie sabe cuál es la verdad Pese a todo lo que yo he pasado La esperanza aumentó mi valor Solo quiero que estén a mi lado Y ahora lo sé Enciendrán el fuego de su interior Nuestros lazos se unirán Nadie los separará Este cielo es el fin Donde pruebas tu valor Solo tienes que seguir Supera ya tus miedos Porque en nuestro ser Aún reside el valor Este mundo cambió Y me arrebató De a poco la esperanza Hasta caer Pero no es el fin Me voy a levantar Dando siempre lo mejor Ahora ya sé Confía, sonríe Lo peor ya pasó Siente todo el calor Este fuego carmesí El lamento se perdió Con el viento se espumó El futuro llegará Con nuevas esperanzas Porque en nuestro ser Aún reside el valor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!